Fuimos charlando con Alejo García Pintos Vamos a hacer un salto en la historia porque veníamos contando cómo fueron sus inicios y después viene un currículum que no termina nunca son hojas y hojas de un montón de trabajos de teatro, de cine, de televisión y me estaba contando fuera del aire que está ensayando una obra de teatro ¿Se puede decir? Sí, claro, estoy ensayando Víctor o los niños en el poder que es una obra de un francés que se llama Roger Bittrak que es una de las pocas obras de teatro surrealista que existen y fue la primera obra que dirigió Antonín Artaud en el año 30 Se hizo hace 40 años acá en la Argentina, 40 y pico que le hicieron a Alterio, Víctor Laplaz, que hacía de Víctor que es la historia de un niño No hacía de Perón en ese momento No, no, tú sabés que no, todavía no Total, yo creo que va a ser Perón hasta el 2074 cuando se cumplan 100 años de la muerte de general Yo creo que se puede seguir tirando Aunque se va a meter en un ataúd Y va a ser una obra dentro del ataúd, sin las manitas Lo dijo él Sí, sí Y... Bueno, la obra la vamos a hacer acá, acá enfrente en el Centro Cultural de la Cooperación Este... A partir del 6 de julio La vamos a hacer, ¿quién es? Bueno, Eduardo Calvo Uh, el de muchas pelucas para un solo Calvo Exactamente Después de su fracaso en Europa, ahora en Buenos Aires El espectáculo que nadie aplaude de pie Sí, sí Pero... Es inventor de... O sea... Es el primer estandapero argentino, sin duda Exactamente Sí Junto con los Vergara, tal vez, ¿no? Pero los Vergara eran otro tipo de espectáculo Claro Pero hace menos... Bueno, además eran tres Sí, eran tres Estaban juntos Exacto No, Eduardo Maestro Bueno, está Carlos Adamowski, Daniela Katz ¿Y dirige? Dirige Lorenzo Quinteros Uh-huh Este... Y estrenamos el 6 de julio acá enfrente en el Centro Cultural ¿Y ya están? ¿Cuántos tipos se falta para que uno abraza bien? Y teatro independiente ¿Qué quiere decir? Teatro independiente se ensaya mucho ¿Por qué? Mucho Porque todos tenemos problemas de horario Porque no nos pueden... No nos pueden pagar un sueldo para decir Dejas de hacer todo Claro Entonces, nos vamos acomodando a los horarios de todos Las cosas de todos, etcétera, etcétera Y además el lunes empiezo a grabar Con producción de Melina y Julieta Petriella Con quien ya grabé Volver a Nacer Y Las Viudas de Rafael Las dos miniseries Sí ¿Son mellizas? Son gemelas Ah, sí, sí Y son impresionantemente iguales Pero hay una que es actriz además Las dos son actrices Lo que pasa es que Meli es más conocida por la tele Y Juli es más... Se ha dedicado más a... Además de laburar el teatro Y algunas cosas en tele Escribe Y en Volver a Nacer Eran las dos protagonistas de la miniserie Que hablaba sobre los hijos robados en la dictadura Después la viuda Rafael Que fue con transexuales Sobre la ley de matrimonio igualitario Muchas gracias Dice muchas gracias pero le dieron un mate Porque esto en radio no se ve Y él le agradece No sabe qué está agradeciendo Qué le dan Exacto Exacto Este... Y bueno Y esta es la tercera miniserie que producen Y como ya trabajé en las dos y soy su actor fetiche Me han convocado esta vez para protagonizar una comedia Este... Con Jimena Riestra Este... La actriz de Forever Young Emilio Dizzi Que va a ser mi viejo Este... Con quien laburé hace muchos años Y bueno Me voy a volver a encontrar Este... Después va a estar Cristina Alveró Este... Agustín Sierra Con quien laburé En todos los productos de Cris Morena Con Agustín Y... Bueno Va a ir por la TV Pública Y es una comedia Que tiene que ver con Con la salud Este... Digamos Siempre tiene Estos programas Siempre tienen Temáticas sociales De alguna manera Y en esta es Este... Es un médico que vuelve de España Por... Accidentalmente Porque murió El... El padre Y... Y bueno Se tiene que hacer cargo De... De una austería que dejó el padre Y bueno Este... Por H y por B No puede reencontrar No puede devolverse Porque Resultó ser Que había un... Otro hijo Este... Que no ha reconocido Que está en el testamento Entonces es la excusa Por la cual nos quedamos Este... Y... Y empezamos a grabar El lunes que viene ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar!